Buenas noches, damas y caballeros, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Esta noche ha sido un inicio con la celebración del segundo aniversario. Esta noche ha sido una participación de un servidor en cabina, Jorge Camacho de Miquelán. Directamente desde la zona norte de Cuernavaca, Morelos, México. Y directamente desde www.cuernavacasonidera.com Esta noche contando con la compañía y participación de grandes amigos del Movimiento Sonidero. De los principales representantes de la música sonidera en Cuernavaca, Morelos, México. La presencia de... Pizarro DJ, Sonido Pantera. Pizarro DJ, Sonido Fantástico. Juan Carlos Díaz Elpirra, Sonido Casino. Antonio Gaitán, Sonido La Gaita. Y un servidor Jorge Camacho, aquí en cabina. Aquí en caballeros y caballeros, vamos a dar inicio con el primer tema de esta noche. La música bailable para todos ustedes. Por decir, don servidor Jorge Camacho de Miquelán. Esta noche, trabajando con discos ajenos, en equipo ajeno. Pero con los ánimos bien puestos. Aquí vamos a dar inicio con el primer tema de esta noche, señores. Es dedicado especialmente para esa hermosa parejita que se formó ahí en el chat de www.carrabacasolidera.com Para mi carnalito, ese pitufo, directamente desde Nueva York. Y para mi queridísima, Juiza Bella Pumba. Iniciamos con la música, señores. Hablamos con el primer tema con sabor esta noche. Ahí está con el segundo bien especial para mi carnal, es el Loco, Loco, Loco. Vamos sintiendo sus sabores esta noche, señores. La celebración, segundo aniversario www.carrabacasolidera.com Así es, así es esta noche. Jorge Camacho de Miquelán. Ahí está con el segundo bien especial para este famoso Janssen. El hombre que vio lanzar el nombre y el logo de Cuernavaca Solidera. Y me grita un buen bien especial para que yo me voy a dar a mi amor. Y diciendo con el sabor, señores, es Jorge Camacho de Miquelán. Tú sabes que el baile me levanta, tú sabes que el baile me levanta. Iniciando con la música sabrosa. Con Gallo y todo. Y me grita no me ponga en mi brazo, porque yo me voy a dar a mi amor. Ahí está para toda la gente del chat, Cuernavaca Solidera.com Ahí está para Cuyica Media Fuga, para El Pitufo. Todo bien especial con mucho cariño para Paola Nikis. Para Mimi de Chocolate. Para la otra Mimi, La Voz de Terciopelo. Ahí está para mi carnal, es de Danny Mix. Hasta Los Ángeles, California. Ahí está para ese maldito Twinkie. Saludos, asesores, para... Ese famosísimo Betos, el chico de La Voz de Guardientosa. Para ese fantasmin. Saludos, asesores, para... La gente de Santa Argentina, para Ale. Ahí está para Susana, la acosadora. Esta noche con su video especial para... La gente de Santa Técnica, con sonido Pantera. El día de la mañana fue la representante de Cuernavaca Solidera ayer en el concurso de disfraces en... El Conalepte Bosch. No ganamos, pero ¿cómo nos divertimos? Saludos, asesores, para... Ese que puso para la foto como la garfija en piedra. Bien habrá sido, ¿eh? ¿Quién será? Saludos, brah. Esos que el viernes pasado nomás estaban echando un juarrillo de la basquetita. Ah, sí los vi. Esta noche con su obra. Esa voz del CEA. Iniciando con sabor esta noche, señores. Este es Jorge Camacho en mi clan. Ahí está para ese loco en la cámara. Ahí está para la juiza para el pitupo. ¡Harto amor! No te pongas bravas, mi negrita. Porque yo me vaya a la muchacha. Tú para que el baile me arrebatas. Tú para que el baile me arrebatas. Tú para que el baile me arrebatas. Aquí está para los campers. Hasta Santa María, Huacatitlán. Esta noche con nuestra obra. Mi carnal es el Nenuco. Hasta parece un un mix. Para Sakura. La que todo lo cura. Menos la cruda. Aquí es donde suena algo así como... El pitupo.